Es que eres modo diablo Peranzo Gamer le ha dado las gracias al conductor El compañero de curro de Jordi Yo para ser feliz quiero un pollo, ni sale Paco Rabaco ahí Opa, yo te voy a folla, Paco Rabaco Hostia, Dios Tío, la de, la de el koala Me van a hacer un bukaque por 64 Tío, yo que sé, déjame en paz Si, eso no Si, lo sé Eh WTF WTF Al detrás, al detrás, al del hoverboard que lo estoy rematando Iker, Iker, al del hoverboard Iker, cuidado No tiene, no tiene, no tiene balas Iker, ven, ven, Iker, ven Rubén, tienes una aquí en el suelo Rubén Oh, oh, oh Revive, revive, corre, perro Corre, revive, revive ¿Tienes arma, Rubén? No Ah, sí, tiene una AK A ver, yo no puedo dar, yo puedo dar una pena venta por aquí Pero tú eres tonto, Rubén Que, 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 que ahora después del cuadrado no quiere decir que puedas hacer lo que te saca de la polla No Pues ya está Ah, como con pena tras las das, ¿sabes? Yo tengo cuatro, eh, cracks Eh, hay un pavo ahí Ya ves que sí, ya WTF WTF No, Rubén, la escopeta ¿Desde cuándo, desde cuándo hay lapas aquí? Esto es aromacizo, las lapas no sonoras, las lapas son mierda No, que las han metido las lapas Ah He escuchado dos tiros de P90 solo, ¿sabes? Pero bueno Ya, que los reventa ¿Tienes balas de P90, Kruk? Eh, toma Necesito de... Aproximado 18 ¿Tú cuántas tienes? ¿Cuántas tienes, cabrón? Pues ya está, tengo la privacidad Pero 40 en el cargador Subnormal Hombre, yo también, cabrón Tengo de normal, tengo 17 Pero que... Que nadie te ha preguntado de normal Da igual Bueno, que... Oye, que necesito balas de fusil ¿Vosotros sois tontos o cómo va la cosa? Es que... O sea, abro la puta caja de munición Me toca balas de fusil y aparece el Rubén y la coge Y yo en plan... Vale Hombre ¡Qué disparo, mocos! Es que... Rubén, por favor 50 Voy a hacer como que no he escuchado eso Abel Uchiwa ha matado a Malck-XX Porque no he llevado ninguna Oye, ¿qué haces, tío? Es que eres down O sea, ha soltado una escopeta para coger otra Que era igual No, está recargada La acabo de coger yo ¿Por qué no tenía? ¿Y está recargada? Creo que está en la casa de Paco Rabaco Ah, yo tengo 30 Pam, pam, pararam, pam, pam, pam Yo ya tengo escargo Vamos para los aviones, ¿no? Sí, es a donde iba yo Don't let me pam, 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 pam Pararam, pam, pam Vale, está looteado Es que eres... Rubén, muy buena esa Increíble Mira cómo se ha quedado mirando Oye Macaco, du, sopa, macaco, macaco, du, sopa, coger Rubén Baja, 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 roben Una polla Pero si estoy muerto ¿Qué cojones? Sí, Fran Fran, si estoy muerto Iker, Iker Ah, Iker Que me caigo Iker revive ¿Pero cómo que ahora? Espérate que ayuda Espérate que ayuda al Rubén Me voy a morir de sida Rubén, Rubén, Rubén Rubén, corre Que chaval No me va a pasar nada Con el pecho al aire Has matado a Mr. Red Vale, vale Ojo Rubén Rubén, Rubén, Rubén Corre, corre, corre Ah, que llevo 8 kills Vale, vale Ah, que llevo 8 kills Ah, que yo no tengo balas Esa es la cosa Que no tengo balas Que lo que quiero son balas No, no De eso no De escopeta Si no, de escopeta Tengo 9 Ah, pues Pues ya somos 2 Hostia, hermano Hermano ¿Cómo huele a Jason Momoa? ¿Para qué? ¿Te esperas? Que me estoy tomando un botiquín Ah, vale, vale Que pesado, tío Atrévete, tete Cómeme el pito Eh, eh What the fuck Ayuda, ayuda, ayuda Por Dios Madre mía Espérate que lo revivo Hay un pavo aquí Venga, tonto Venga, tonto Ah, no, no, le he dado Qué susto No, pero ese sí Ese sí le he dado Una polla, chavales Iker, Iker Corre, corre Atrévete, tete Salte del closet Atrévete, tete Iker, ayuda Iker, corre aquí debajo Iker, aquí debajo Iker, quédate aquí debajo Y reviveme Ah Ah, Rubén Está aquí arriba el Rubén Está aquí arriba el pavo No puede ser Muerto uno Qué coño, tío Yo no sabía Yo no sabía Ni que había revivido Al Frank Tomarazán Yo llevo dos Te tengo el SIDA Salte del closet Atrévete Eh, hay un macaco volando Eh, bueno No lo ha tirado ¿Ha tirado eso? What the fuck Ah Vámonos, vámonos Iker Vámonos Atrévete, tete Cómeme el pito Pa, 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 pa Ah, que van globos, chaval Me doy media vuelta Y veo un puto globo En mitad de la tormenta Y el pavo bajando Y tope de espacio Eh, tengo las de escopeta, eh Ahora Y que Ah, que Que puedo tener aquí 900 de material ¿Así? Sí Tengo 900 de madera Y yo tenía 7 Ah, que chuli Pam, 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 pam ¿Pero dónde coño estás tú? Me escope Toma, he herido uno Bien Sí, sí, he matado al otro ¿Qué haces? ¿A quién disparas? Está, está agresivo Está agresivo el chaval Eh, tienes aquí Tienes aquí Miniscrook Ven, toma Por favor Por favor Tengo una cera Ah Ah, que quedan Que quedan Que quedamos 8 Sí, la verdad Sí, la verdad es que sí Y yo estoy grabando O sea, como nos subamos Y nos insulten por Indepes Qué broma Chavales Chavales Chavales, los Indepes aquí son Marc, Marc Moreno Marc Moreno Y Pau Y Y El Marc Marc Gómez De Marc Gómez Independientista Por favor Como Bueno, no voy a decir nada Que estamos grabando Y no queremos Revelar identidades Se acaba de escuchar Un tiro tope de guapo ¿Eh? Sí, sí Se acaba de escuchar Un tiro que Ni en la Pesadilla de Billy Joe ¿Quieres balas de escopeta, Cruz? Que tengo 130 No Ah ¿Quieres balas de algo? Ah, yo tengo 147 Sabes que tengo Timo, es que hago así Y hago Mira, Rubén Rubén Si yo hago así Y hago así ¿Te imaginas? ¿Cuántas de sniper tiene el Iker? Ah Pues yo voy a poner A tres Ah, pues no Robándose, eh Ni que lo hubiéramos dado No, pues nada Esto el Iker y yo Nos los petamos En un momentito Pensé que no llegaba, eh A todo esto Sí, eh Yo durante un momento He dicho Bueno Hasta aquí Ah Pues a lo mejor Si que pone yo, eh Sí ¿Qué? Sí, sí Lo he entendido bien Solo que me había Perturbado un poco Ah, que está ahí El chaval Vale, 28 Vale, 28 Y si hago así Yo hago ¿Te imaginas? ¿De cojones está? Está enfermo este chaval, eh Está aquí Métale, métale Es un Es un marico pendejo Bebuino Un bebuino Hola, mamá ¿Qué? ¿El mismo sitio donde te he dejado? ¿Qué? ¿El mismo sitio donde te he dejado? No, he salido ¿Para comer? Sí ¿Para ya habría ahí un poco, no? No Bueno, la verdad es que llevo yo Tres kills Ya, ya Yo llevo tres Qué broma, ¿no? Partía de 15 kills Y pasa esto Bueno, nuestro compañero Nos enfrentamos en una batalla salvaje De construcción De construcción, eh No de destrucción, por favor Aquí no se destruye nada La verdad es que sí Oye, los macacos ¿Esto dónde están? Ah, que he dejado los redeploys What the fuck Pues podría ser Ah, bueno Qué chulo, ¿no? Iba de tryhard el chaval Atrévete, chúpame la pija Antonio de Nebrija Bueno, increíble Sí, la verdad es que sí Es que no me va bien el joystick de la derecha, tío Es una puta mierda de mando No me va, no me va el puto joystick de mierda, tío Atrévete, chúpame la pija Sí, sí Una polla What the fuck Qué cojones Escúchame Le meto un tirado Le meto un tirado Y de repente se mueve un milímetro Para la izquierda Que está quieto el chaval Bueno Se va, se va Se está yendo Se ha ido Chaval, tío Qué cojones Si me lo dejas matar a pico Por favor Te lo agradecería Al Sí, sí, todo tuyo Está ahí No, no, lo estoy molestando un poquito Solo Qué hace, qué hace A ver, entonado No subas tanto Que no me gusta Que no me gusta agregar la altura 40 40, 40 No, no, no Si no lo mato Eres un down Sí, buena No, no, no No, no No, no 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 No